Es tipo voleibol, lo que pasa es que se puede utilizar cualquier parte del cuerpo. Nos vamos a distribuir en cuatro equipos de cinco, que lo voy haciendo, ¿vale? Uno, Alba, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Yo qué soy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Es el premio! ¿Tú puedes? Tienes dos, tres. ¡Pues! Yo soy de ahí. Tienes cuatro, ¿no? Tienes dos. Tienes cuatro. Tienes cuatro. Tres, dos. Tienes cuatro. Tienes cuatro. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vengan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡No, de ti me ricos no les toques! ¡Quita la feo! ¡Venga, vamos, Ana! ¡Venga, dale caña! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eh, Ana! Pero que empiecen ya, que están más parados que nada ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Hasta esta para esta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Eti! ¡Dos! ¡Llevo! 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 Sigue, 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 sigue. ¡Gracias! 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 Ahí, ahí! Ahí, ahí! Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Ana! ¿Pero qué tiene que haber esto con el juego? ¡Venga, Ana! 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 ¿Ya no ha acabado? ¡Ah, que estaba bien! ¡Por favor! ¡Amélia! ¡Para! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana!